bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores los muros del bron están haciendo los movimientos de lugar para poder rehacer lo que es el plantel para la siguiente campaña 2024 estamos viendo que los yankees tuvieron serios problemas con lo que fue la salud en la pasada campaña 2023 vamos a desgrosar y a ver los parámetros que le pusieron los yanquis de nueva york hayan calentando para evitar que nuevamente venga esas presuntas lesiones que siempre pasaban en la pasada campaña 2023 vamos a ver qué están haciendo los yanquis y qué está haciendo yankees tanto para poder mantenerse en salud vamos a estar hablando también de la situación de javi baez con los tigres de detroit todo el mes a la mala temporada que tuvo javi baez ese no es el javi baez que conocemos y está en una situación muy delicada y en cierta parte también favorable con los tigres de vitro vamos a desglosar todos estos puntos también como ya si el fui y blacks en el señores ensayo el del pasado año 2023 con los frailes los padres de san diego blacks ne lo vamos a estar hablando de la entrada de blacks negra lo que es un equipo élite señores como los yanquis de nueva york vamos a ver las negociaciones que se están efectuando todo lo mismo que los mulos no pudieron firmar o canjear a lo que fue el japonés yoshiba yamamoto considerado el mejor piche de todo japón el mejor piche que se ha integrado a lo que es la m&b de vía a japón a new york señores vamos a ver todos estos puntos suscríbanse compartan el contenido para que sigamos creciendo señores yanka lo es tanto un team alto de los yanquis hacia yanka lo es tanto y ya que lo es tanto hasta acata las recomendaciones de los muros del bronce los yanquis de nueva york han sufrido con lesiones de varios de sus peloteros en los últimos años pero tal parece que eso estaría muy cerca de terminar para la temporada 2024 de mlb ya con toletero sorprendió con su tremendo cambio físico y acá lo estando en la red social de twitter una fotografía de ya que lo estando comenzó a circular ya que se puede ver el pelotero con menos músculos pronunciados comparado como lucía en octubre del 2022 y acá lo estando se ve muy diferente eso es una estrategia que están buscando los yanquis de nueva york conforme a bajar lo que es el porcentaje de lesiones que ha tenido y en cada vez tanto en todo este transcurso del tiempo ellos vieron que la masa corporal tal vez para hacer un outfield de un pelotero que necesita desplazarse le se le dificultaba y por ende tal vez le pronunciaba más lesiones para yankal es tanto el bateador designado y jardinero luce mucho más delgado y su objetivo es tener una mejor salud en el 2024 por lo que se entiende porque tiene una nueva apariencia respecto a las impresiones muscular que ha demostrado su cuerpo probablemente el pelotero de los bombarderos de bronze hizo esto para evitar lesiones ya que algunas personas creen que la estatura no lo ayuda mantenerse sano y de hecho el año pasado fue criticado por su torpeza al correr la base por yankal es tanto acá lo es tanto tiene a deber mucho en lo que es la pasada campaña 2024 vamos a ver si esta estrategia de yankal o le va a funcionar rotundamente señores vamos a ver qué van a hacer los yanquis con ya carlos señores y ya siempre paren ella siempre ya siempre se dirige se dirige nuevamente a lo que es lo mami a jugar un equipo de las grandes ligas ya siempre empezó la post temporada tal como terminó la campaña regular con los tiburones de guayá el cubano no bajo el ritmo y con el madero desde suba arriba de venezuela está matando la liga la ausencia del jugador más valioso de la liga nacional ronald acuña junio abrió las puertas para que en esta instancia el nacido de cien fuegos toma un rol más protagónico del que ya tenía cabe recordar que puy fue seleccionado jugador de mes en la nfl tras batear para 408 da nuevos horrones conectar cinco dobles e impulsar 21 carreras y anotar 20 veces por parte de yacier puy el ex pelotero de los ángeles doyos no decepcionó a su primera presentación en el run robin y demostró seguir encendido en la ofensiva este martes frente a la carrera de las de lara fue clave para el triunfo de los tiburones con marca de 8 y 4 en el estadio antonio herrera gutieras del vaquísimo wii anotó la primera carrera del 2024 para el elenco señores de el equipo de venezuela por el jardín izquierdo y así el puy conectó tres vuelas cerca que nos paren a yacier puy señores que vamos a hacer con yacier que estamos diciendo de que ya dice yacier puy se ve con la mele ve con esa ese gran esa gran ofensiva que está teniendo y así el puy vamos a ver si la sigue manteniendo esperemos de que sí de que la siga manteniendo su ofensiva es un pelotero de primer nivel y lamentablemente tal vez por su indisciplina no lo seguimos viendo con lo que es un equipo de la mele ve señores black sin el surdo saiyong los yankees y los angelinos se están en la puja por black cell o angelino y los ya que han sostenido diálogo recientemente con black se informó el analista del mel en big network john paul morris existe la expectativa de que es net esperado por yoshiba llamó moto para tomar una decisión dada la cantidad de equipo que están en la puja por el japonés y que podría voltear su mirada a su mirada hacia él más adelante sin embargo como señala móviles los angelinos o los yankees no parece estar en la puja por llamó moto por lo que podría ir agresivamente por snell si así lo desea intenta intentan firmar a lo que es black snell señores se ven muy interesado también los angelinos intenta pasar la página luego de perder a show de otani ante sus vecinos doyer y pactar con snell sería un paso en una dirección aunque otani tuvo efectividad de 3.14 en 23 apertura en el 2023 los cinco lanzadores que están proyectados actualmente para integrar la rotación del 2024 es rey net patrick sandoval taylor anderson chersis 6 y griff canning se convirtieron por un medio para las carreras y el buen picheo de los angelinos también los yankee están en la puja por la snell por la misma situación no pudieron firmar a yoshiba llamamoto señores y los yankee necesitan a black snell señores javi baez aseguró gran salario para el 2024 el boricu está por tercer año seguido con el equipo que juega como el comparte aunque los últimos días trascendió noticias sobre la intención de la agencia para escuchar ofertas por el jugador de momento se mantiene en el conjunto de la división central de la liga americana por parte de javi baez firmó en invierno de 2021 un contrato de 6 años y 140 millones de dólares con los tigres de detroit en sus dos primeras temporadas tuvo rendimiento decepcionante totalmente para javi baez entre 2022 y 2023 dejó una línea ofensiva nada más y nada menos de 230 273 361 un abrazo el sloven bateo para 245 y realmente el rendimiento fue muy muy bajito de javi baez el salario de javi baez para el 2024 tenía una opción de salida del contrato después de los dos primeros años como era prospecto de los chicago cops y los mets decidió continuar otro año con su actual vínculo así que se aseguró con otros 98 millones de dólares por lo que aproxima cuatro temporadas de la anciana liga desde el 2024 hasta el 2027 por parte del mago de os javi baez hasta el momento el récord personal javi baez cuenta con el salario que fue 22 millones de dólares la cifra la alcanzó principalmente en el 2023 para el próximo año estará ganando por encima por lo que incorpora una nueva marca para javi baez tiene asegurado un salario de 25 millones de dólares por parte del mago vamos a ver si se va a reivindicar javi baez de cara a la próxima campaña 2024 yo creo que sí javi baez puede resurgir nuevamente dando los movimientos del lugar que debe de dar esperemos de que sí de que lo haga y vamos a ver cómo javi baez se encuentra con él mismo de cara a la próxima campaña y puede evitar de que los tigres que busquen y cambiarlo tengo escuchando oferta o abierta oferta para salir de javi baez ya que el rendimiento ha sido una decepción digan ustedes qué le parece toda esta entrada que están haciendo los equipos de movimientos pertinentes pero antes de suscríbete comparte comento de like para seguir creciendo verdad